...las elecciones a nivel provincia de la Comisión Directiva de la FEB. Han salido los nuevos delegados de zona que nos acompañarán próximamente. Y el vicepresidente. Y el vicepresidente también, sí. Queremos recordar que nosotros hemos recibido una donación del Distrito de Tres Arroyos y queremos volver a agradecer y a la gente que nos ha prestado el lugar para seguir teniendo las cosas que han sobrado, gracias a Dios, pero ahora tenemos que seguirla entregando. Esperemos que acá no tengamos más agua. Esperemos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, se está reuniendo en Salto una comisión de cogestión, ¿verdad, Carmen? Sí. Que va a tratar el tema de posibles desastres climatológicos. Así que ella ha sido la que ha asistido. A través de la reunión de la UGD, que ya todos conocen, que es la Comisión Administrical, de la cual formamos parte de la FEB y el Círculo de Educadores, nos vamos a poner en contacto y estamos ante una alerta, ante las posibilidades de lluvias próximas y las acciones a realizar a través de las instituciones educativas. Nos sucedió con anterioridad que nos sorprendió como a todos. Y bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿A través de qué entes nos debemos dirigir en la inmediatez? A través de Jefatura Distrital y comunicarnos con el municipio y ellos nos enviarán los agentes correspondientes para recibir las donaciones que necesiten. Para que no nos vuelva a sorprender otra vez estas situaciones. ¡Gracias!